Yo soy Andy. Yo soy Zack. El es Bimbo. Y esto es... Retolocati. Hola retolocuelos, ¿qué tal estáis? Espero que bien. Recientemente terminamos la serie de Spider-Man en PlayStation 4 y quedaban, bueno, algunos trofeos para terminar completamente el juego, para sacar el platino. Y bueno, hoy vais a ver ya el platino, quedaba solamente un trofeo, que era el de los trajes y quedaba un traje. Pero amigos, esto me parecía poco. Hacer un vídeo solamente comprando un traje para ver el platino lo veía un poco mierder. Así que he decidido brindaros una pequeña guía de las 50 localizaciones de fotografía, 50 localizaciones secretas, no las de la campaña, para conseguir un traje exclusivo, un traje secreto. Así que vamos a verlo. Solamente quedaba ya un traje. Así que, bueno, pues he conseguido las pocas fichas que quedaban para sacar el traje, que es este, y lo vamos a poner ahora mismo. Y con esto ya tenemos al 100% los trajes. Con lo cual, a ver el poder que nos han dado. Ahí tenemos el último trofeo. Ya tiene que salir el platino. Ahí está el platino. Pues nada, ya tenemos el platino de este juegazo que habéis podido ver aquí en directo. Y bueno, a ver, canaliza, onda, sin estales de energía. Etea, dañina, madre mía. Pero eso no es todo. Vamos a buscar las 50 localizaciones secretas de fotografía. Sí, hay 50 fotos secretas que encontrar. Y bueno, pues voy a hacer esto un poco en plan guía, por si no sabes dónde están. Bien, la primera localización está aquí, en el oeste de Harlem. Y es este mural. Sacamos la cámara. Venga, la siguiente localización está justo aquí. Os voy a ir siempre a estar enseñando el mapa. Es esto. Precioso. Otra más. Justamente ahí. Tenemos otra justo aquí, en la tumba del tío Ben, que además es muy sencilla de localizar, porque si vamos buscando los trofeos, solo por venir a verla, hay trofeo. Así que nada, foto. Y a por otra. Muy cerquita de la tumba tenemos la catedral y aquí tenemos que hacer otra foto más. Lo tengo. Vale, justo aquí, en frente de la catedral, en lo alto de este edificio, ahí está la catedral, tenemos este mural. Muy, pues, del ojo que todo lo ve. Muy alunaki esto, por cierto. Pues nada, foto. Venga. Perfecto. Vale, la siguiente imagen está justo aquí. Es el Harlem Sanitarium. Hay que estar justo en esta calle. Hay otra puerta por este otro lado, pero no nos vale. Tiene que ser la de este. Ahí está. Precioso. Venga, la siguiente localización está justo ahí. Y es este taller de motos. Bien. Me había olvidado de mi amor por la fotografía. Vale, seguimos engordando el marcador y nos tenemos que venir a esta glorieta que tenemos justo en esa punta del Central Park. Y hacemos una foto a esta estatua. Perfecto. Tenemos una imagen más justo aquí. A la publicidad de la campaña de Osborne. El siguiente lo tenemos justo aquí, muy cerquita del campo de prisioneros de la base enemiga. Ahí, entre dos edificios, es este pequeño huerto en medio de la ciudad. Vale, tenemos otra foto justo aquí ya en el Upper West Side. Es justo aquí, este edificio grande. Es el edificio de Oscorp. Venga, el siguiente está justamente ahí. Hay dos casetas en el parque. Pues es esta, justo la de la zona sur. Mira, sin alejarnos mucho, más al sur, tenemos aquí otra, muy cerquita, que es la estatua esta del águila. Tenemos una persecución en curso. Vuelen cuadros y me lo digo a mí mismo. Mira, tenemos otra justo ahí. Justo aquí. Parque de bomberos. Perfecto. Nos volvemos al parque porque justo al sur del todo tenemos este monumento que también tenemos que fotografiar. Ya hemos terminado en Upper West Side. Nos venimos ya a Central Park, en donde creo que había cuatro o cinco puntos. El primero tenemos justo aquí. Y es este búnker. En la parte central de Central Park, tenemos justo aquí este precioso obelisco egipcio, que merece foto también. Lo tengo. El siguiente punto es aquí, en este pequeño castillito al oeste de Central Park, en donde ya tuvimos una pequeña misión. Pues nada, foto. Mirad, justo aquí, en este punto. Ahí, justo tenemos este pequeño embarcadero, que es foto también. Terminados en Central Park, nos vamos a centrar en Upper East Side, que también tiene cuatro puntos. Este está justo aquí, en la frontera entre los dos distritos. Y es el museo latinoamericano, en donde vemos cositas del Día de los Muertos. Pues nada, vamos a hacer una foto. La siguiente foto de este distrito la tenemos justo aquí. En este área de aquí. Y es esta taberna. La siguiente foto es justamente aquí. No es fácil de encontrar porque no está entre las calles, está dentro de un bloque de edificios. Ahí lo veis en el mapa. Y bueno, pues nada, hay que hacer una foto aquí a la fiestecita. La última de este distrito está justamente aquí, al sur. Y bueno, pues es esta biblioteca. Mitos de los griegos, mira. Nos movemos al distrito Hell's Kitchen y bueno, es justo, justo aquí. Muy cerquita del desafío de sigilo. Es este precioso mural. Así que nada, vamos a hacer la fotillo. Y ya tenemos con esta la mitad de las 50. Vale, nos vamos justo al sur del distrito. Bueno, aquí y tenemos la fotografía de otro precioso mural. Tenemos justo aquí otra fotografía. Voy a acercar bien. Es este despacho de abogados. Fijaros bien en el mapa que hay en la parte de abajo para no liaros. Y ya está. Justo aquí en la esquinita superior. Pegado a la torre Fisk. Ahí. Tenemos esta pequeña glorieta con la estatua de Washington. Pues foto. Vale, cambiamos completamente de distrito y nos vamos a Midtown. Justo aquí. Muy cerquita del puesto Sable. De hecho, a lo mejor, si no lo tienes hecho, es complicado. Puedo acercarse para hacer una foto sin que te empiecen a disparar. Tenemos este otro precioso mural de las carpas estas japonesas. Pues nada, foto. Vale, nos venimos ahora justo al oeste de Midtown. Al cruce más famoso del mundo, probablemente. Y nos subimos en este edificio. Que veis ahí en el mapa. Porque la foto la tenemos que hacer a el reloj que está justo ahí. Hay que tirarse, encuadrar y foto. Si no, no sale. Bien, nos venimos ahora al norte del distrito. Justamente aquí. Ahí, entre esos dos edificios. Ahí se ve un poco mejor. Justo ahí. Y bueno, pues tenemos que hacer una foto a este arbolito. Que está entre estos dos rascacielos. Para que no os liéis mucho, mirad bien el mapa en la parte inferior. Y ya está. Nos movemos al distrito de Greenwich. En donde solamente hay tres localizaciones para fotos. El primero está justo aquí. Nos venimos aquí al parque. Y le hacemos una foto al museo de arte moderno. O el encuadre y me lo digo a mí mismo. Con palomas y todo. La siguiente localización está justo aquí. En este pequeño cruce. Es el barrio Gay. Le hacemos una foto a la bandera. Por estas cosas me paga Jonah un buen dinerito. Y a por el siguiente punto. El tercer y último punto está justamente aquí. Está en esta cornisa. Es a este precioso mural de nuestro antiguo jefe en el Daily Bugle. Lloriqueando como un bebé. Pues nada, foto. Lo tengo. Vale, nos venimos a un nuevo distrito. El distrito financiero en la zona sur de Manhattan. Y nos venimos justo aquí al embarcadero. En donde están las canchas de baloncesto. Y les hacemos una foto aquí a los chavales jugando al baloncesto. La siguiente foto la tenemos aquí. Esta es la localización exacta. Está justo detrás de este edificio. Ahí lo podéis ver un poco mejor. Ahí donde está parpadeando la flecha. Así que es este teatro. Tenemos que hacer una foto al teatro y ya está. Bueno, teatro y cine. Aquí tenemos otra de las localizaciones. Es un poco rara. Estamos justo ahí a la orilla del mar. Y bueno, tenemos que hacer una foto a esta extraña figura de dudoso gusto. Sumamente cerca. O sea, aquí en la siguiente esquina. Pegado al edificio tenemos este otro mural en el cristal. Pues foto también. Bueno, obviamente este estaba claro. Nos venimos al sur del distrito. Ahí tenemos la isla donde está la estatua de la libertad. Y obviamente hay que hacer una foto a la estatua de la libertad. O el encuadre y me lo digo a mí mismo. Vale, ahora nos venimos al corazón del distrito financiero. Justo este área. Y bueno, pues le hacemos una foto a la estatua que hay en todo el centro del parque. Bien. Me había olvidado de mi amor por la fotografía. Ya solo nos quedan diez. Justo al sur del distrito financiero. En la última calle ya. Tenemos una foto de un perrete. ¿Qué hacer? Sí, lo tengo. Aquí también hay una localización para foto secreta. Justo ahí. Y esta es complicada porque no se ve. Porque vas andando por la calle y ni te enteras. Es justamente este pequeño irlandés dorado que tenemos ahí. Cambiamos ya de distrito. Nos vamos a Chinatown. Y aquí, justamente aquí al sur, tenemos este precioso mural de Rino. Pues nada, foto también. Muy cerquita. Pero vamos, dos calles más adelante. Tenemos justo aquí la comisaría de policía. Foto a la comisaría de policía. Yuri era detective en la comisaría de Chinatown cuando nos conocimos. Ha ascendido muy rápido. Ahora nos venimos justo al este, junto al puente Williamsburg. Porque justo aquí, al salir del puente, debajo del puente mejor dicho, tenemos esta maravillosa pista de skate que también merece foto. Cinco para el final, ¿eh? Este es muy fácil porque si seguimos el puente Williamsburg hasta el final, lo seguimos todo recto hasta el final, hay un arco justo a la salida del puente que es la siguiente localización secreta. El arco de entrada a Chinatown. Vale, ahora nos venimos al noroeste de Chinatown. Y justo aquí hay un edificio inmenso. Ahí lo podéis ver mejor en el mapa, en el mapa pequeñito, a la parte inferior derecha. Que es, bueno, pues un gran hospital, una clínica. Y tenemos que hacer una foto justo, pues nada, a la estatua que hay en medio. Me encanta. Del jardín. Vale, justo aquí en la parte norte de Chinatown tenemos uno en ese cruce de caminos. Aquí. Y bueno, es muy simple. Tenemos que hacer una foto de esta, de esta, bueno, falsa película de Hollywood. Tenemos otra localización secreta aquí, entre esta maraña de edificios al norte de Chinatown, todos estos edificios que tienen forma de cruz. Hay justo aquí un parque en medio. Y hay que hacer una foto al estanque. Tenemos otra localización justamente aquí, al oeste de Chinatown. Y es el restaurante italiano de Leo. Así que hacemos una foto al Leos. Y tenemos ya con esta todas, todas las fotos secretas. Esto nos acaba de desbloquear un nuevo traje, que se llama traje Esu. Que vamos a ver ahora mismo. Y ahí está. Que es el traje de la Universidad Empire State. Básicamente vamos vestidos de calle, pero con la máscara. Ahí está. Pues básicamente es el traje, pues, de la Universidad, de la Empire State University. Así que nada, un traje nuevo. Pues este es el traje Universidad. Y esta es la manera de conseguirlo. Espero que esta pequeña guía os sirva. Es un juego que me ha gustado muchísimo. Y que, bueno, va a costar que lo desinstale. Porque probablemente siga dando vueltas para localizar más secretos. Y os los enseño por aquí, por supuesto. Si te ha gustado el vídeo, si te ha valido la guía, pues dale a like, por favor. Y si no estás suscrito, suscríbete. Que así podrás ver más series y te podré seguir haciendo más vídeos de estos. Nos vemos pronto. Adiós. Adiós.